Hola a todos. ¿Sabían que colocar una corona de metal es excelente opción para casos donde la lesión de caries o las cavidades son muy extensas? En este vídeo les compartiré el caso de Mati, un pacientito nuestro de cuatro años a quien le colocamos una corona metálica bajo la técnica de Hall. Antes de contarles de nuestro pacientito les explicaré un poco de qué va esta técnica. La técnica de Hall consiste en colocar una corona metálica en una muela sin tener que anestesiarla o desgastarla. Esto quiere decir que no rascamos ni retiramos ese tejido con caries del diente. Solo colocamos la funda encima. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Efectivamente, contrario a lo que puedas pensar, decenas de estudios han demostrado científicamente que esas bacterias que no eliminaste, que están debajo de la corona, mueren porque no pueden alimentarse de la comida exterior. Es como si nos encerraran en una cueva sin comida ni agua. Puede ser que sobrevivamos un día dos o tres, pero eventualmente sin alimentos ni hidratación moriríamos. Las principales ventajas de esta técnica de Hall son no requieren dormir al diente, es decir, no hay anestesia. No hay que utilizar taladro, ni agua, ni aire. Es un procedimiento bastante sencillo y rápido. Las coronas no causan alergia porque están hechas de acero inoxidable, como los cubiertos. Y los niños toleran muy bien este tratamiento, tan poco invasivo. ¿Su principal desventaja? Pues la estética de la corona no es lo mejor. Todo no se puede tener, ¿no? Pero tienes razón. Y ahora, de vuelta a nuestro pacientito. Mati tenía cuatro años cuando vino con nosotros. Sus padres buscaban una segunda opinión. Les habían dicho que la caries en la muela de su hijo era muy extensa, entonces tenían que sedarlo para poder anestesiarlo y colocarles la corona. Él era un niño muy colaborador y alegre. Y aunque era cierto que la lesión de caries estaba en ambos lados de la muela, la verdad es que nunca le había fastidiado. La radiografía nos confirmó que no había ningún tipo de infección en el nervio. Entonces, lo más indicado era colocarle una corona de de la manera más conservadora. Como las muelitas de Mati estaban muy pegadas entre sí, colocamos unas gomas separadoras durante 24 horas. Al día siguiente, el espacio entre las muelitas ya estaba libre y de esta manera pudimos probar la corona metálica sobre esa muela. Una vez encontramos la del tamaño ideal, le pusimos cemento y ¡clac! la colocamos sobre la muela con caries. En la cita de seguimiento a la semana de haberla colocado, la mamá nos contó que no le había dolido nada, que comía muy bien y que además estaba encantado con su muela de pirata. Los padres estaban muy contentos porque pudimos solucionar el problema en el consultorio de manera muy amigable, sin sedarlo ni anestesiarlo. En la cita de control a los 6 meses, vimos que Mati seguía con su muelita de plata y las radiografías confirmaban que todo va muy bien. Y estoy segura de que así seguirá hasta que se le caiga su muela de leche, hacia los 10 años más o menos, con todo y la corona. ¿Conocías la técnica de Hall? ¿Hay algún procedimiento del que te gustaría que hable? Ya lo sabes, déjame en los comentarios, siempre te leo. Ya sabes, no dejes de suscribirte al canal y dale click a la campanita para no perderte ningún viernes de YouTube. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!